a todos los integrantes de esta comisión de ciencia, tecnología e innovación, a las personas que nos siguen a través del canal del Congreso de la Ciudad de México y por las diferentes plataformas digitales. Para dar inicio a nuestras actividades el día de hoy, solicito de manera muy atenta y respetuosa a la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, secretaria de esta comisión, pueda apoyarnos con el desahogo de los asuntos en cartera y en primer lugar proceda al pase de lista de asistencia. Con mucho gusto, diputado presidente. Muy buenas tardes a todos. Por instrucciones se procede al pase de lista de asistencia. Sírvanse a manifestar su asistencia debidos. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño presente. Diputado Héctor Díaz Polanco. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Diputado Héctor Díaz Polanco. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Y la de la voz diputada Frida Guillén presente. Falta alguna o algún diputado de pasar lista de asistencia. Falta alguna o algún diputado de pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Díaz Polanco. Me parece que se acaba de conectar. Hola, ¿cómo está? Gracias, diputado. Le paso la lista de asistencia. Muchas gracias. Diputado Polanco presente. Gracias. Presidente, le informo que se encuentran cinco diputados presentes de los siete que integramos esta comisión. Por lo tanto, tenemos cuarón legal. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Toda vez que contamos con el corte, damos inicio a la renovación de la décimo primera sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo las 14 horas con 28 minutos del lunes 27 de noviembre de 2023. El orden del día de esta sesión se integra por seis puntos. Este documento fue enviado junto con la convocatoria respectiva. Por tanto, solicito a la diputada secretaria, consulte a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día. Con gusto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los diputados integrantes si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse. Por lo tanto, le pido a las y los diputados asistentes manifestar el sentido de su voto a favor, en contra o abstención, conforme se les vaya nombrando. Diputado Cristian Moctezuma González. A favor. Gracias. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo, a favor. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Y la de la voz, diputada Frida Guillén Ortiz, a favor. Diputado Jonathan Conmena de Rentería. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Falta alguna diputada o diputada de pasar lista de asistencia. Falta alguna o algún diputado de votar el orden del día. Corrijo. Diputado Presidenta, le informo que con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se dispensa la lectura del orden del día. Y se aprueba el orden del día. Gracias, diputada. Ahora le solicito, por favor, dar cuenta del punto tres del orden del día, solicitando obviar su lectura, toda vez que se circuló con antelación en el documento y podamos proceder a su aprobación, si así lo determina el ruino de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del punto número tres del orden del día, referente al acta de la décimo primera sesión ordinaria. ¿Existe algún comentario? Diputado Presidente, no existe ninguna intervención. Se procede a la votación correspondiente y les pido emitir el sentido de su voto. A favor, en contra o abstención, conforme se les vaya nombrando. Diputado Cristian Moctezuma González. Cristian Moctezuma, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo, a favor. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Diputado Jonathan Colmenares Rentería. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Y la de la voz, diputada Frida Guillén, a favor. ¿Falta alguna o algún diputado de emitir el sentido de su voto? Diputado Presidente, le informo que con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, queda aprobada el acta de la décimo primera sesión ordinaria de esta comisión. Muchas gracias, diputada secretaria. Ahora le pido respetuosamente dar paso al desahogo del punto cuatro del orden del día en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se procede al desahogo del punto número cuatro en un solo acto del orden del día relativo a la consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. ¿Existe algún comentario al respecto de alguna, diputado o diputado? Diputado, al no existir comentario, se da por enterado el pleno de esta comisión del contenido de la versión estenográfica correspondiente a la décimo primera sesión ordinaria. Gracias, diputada. Ahora solicito su apoyo para el desahogo del punto cinco del orden del día y toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito que se pueda obviar su lectura y proceder a su votación en un solo acto, si así lo determina el pleno. Por instrucciones de la presidencia, se procede al desahogo del punto número cinco del orden del día relativo a la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación por el que se otorga la medalla al mérito en ciencias del año dos mil veintitrés, Alfonso Luis Herrera. Pregunto, ¿existe algún comentario? Sí, diputado. Adelante, diputado. Buenas tardes nuevamente, compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta comisión. Gracias por su atención a la convocatoria de esta sesión. Primeramente, quiero externar que estoy muy contento porque este proceso para otorgar la medalla al mérito en ciencias del año dos mil veintitrés, Alfonso Luis Herrera, tuvo buena aceptación en la comunidad científica, en las instituciones de gobierno, en las instituciones educativas públicas y privadas, así como institutos de investigación y organizaciones sociales relacionadas con la ciencia, de las cuales recibimos sus postulaciones y fueron evaluadas conforme a las bases de la convocatoria. Ahora bien, como consta en la convocatoria que aprobamos el pasado 4 de octubre del año en curso, el periodo para la recepción de las postulaciones venció el pasado lunes 6 de noviembre, con lo cual la comisión inició el proceso de dictaminación, precisando que se compartieron con ustedes los expedientes que se conformaron de cada una de las personas, grupos o colectivos que se recibieron, con el fin de que pudieran estudiar cada perfil y proponer esta presidencia a las personas que consideraran merecedoras a recibir este galardón. Es muy importante resaltar que para el análisis de las candidaturas recibidas, esta comisión se pegó a criterios estrictamente técnicos y no políticos, reiterando, conforme a las bases que aprobamos como junta directiva de esta comisión, se realizó un análisis objetivo de los méritos en los ámbitos científico, tecnológico e innovador expuestos en los documentos de postulación y currículos de las personas, grupos y colectivos que presentaron en tiempo y forma sus respectivas candidaturas. En ese sentido, las y los integrantes de esta comisión determinamos que las personas, grupos o colectivos que se hacen acreedores a la medalla al mérito en ciencias del año 2023, Alfonso Luis Herrera, son, en la categoría A, investigación científica en el ámbito de las ciencias naturales exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios y trabajos docentes o de divulgación, galardonaremos al folio número 004, que corresponde al doctor Juan Servando Núñez Farfán, a causa de ser un destacado científico ampliamente reconocido en México y otros países, encabeza un grupo de líder de investigación en ecología. Su destacada labor científica incluye la dirección de numerosos proyectos de investigación, y la publicación de 119 artículos en revistas indizadas, artículos publicados en el idioma inglés, ha escrito numerosos capítulos científicos en libros nacionales e internacionales, y libros científicos, entre los cuales destaca Ecología evolutiva de las plantas herbívoras y su interacción, obra publicada por la editorial Springer, así como propuestas de investigación para el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM e instituciones extranjeras. Su obra científica ha recibido más de 40.150 citas en el Google Scholar. Su labor en docencia y formación de nuevos investigadores no es menos destacada. En la categoría B, descubrimientos, aportaciones o propuestas, se galardona con la medalla al momento en ciencias el folio número 005, correspondiente al doctor Juan Luis Díaz de León Santiago, pues se da en razón a sus aportaciones tanto nacionales como internacionales, en los campos de ciencia y la tecnología, en áreas como inteligencia artificial, percepción remota, reconocimiento de patrones, seguridad pública y nacional, entre otros. El doctor Díaz de León es pionero en México en el área de morfología matemática, un nuevo enfoque para la solución de problemas en reconocimiento de patrones y modelado de formas para la inteligencia artificial. Tiene una trayectoria de 26 años como docente, tecnólogo e investigador científico y de 22 años como funcionario en la administración pública, desde el científico académico hasta en áreas de seguridad pública y nacional, y ha sido galardonado con varias distinciones, nacionales e internacionales, entre las que destaca haber sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Excelencia del Tecnológico de Veracruz, Luis Enrique Erro. Adicionalmente, es autor de varios libros, así como más de 100 publicaciones científicas en temas como robótica, inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y percepción remota, entre otros. Actualmente es director general de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, quien ha contribuido de ampliamente en la solución de retos y problemas de interés para la ciudad, a través del fomento a la ciencia y a la divulgación de la ciencia, coordinando el seguimiento técnico y administrativo de 130 proyectos con diversas instituciones académicas y de investigación, en los últimos cinco años beneficiando a instituciones, académicos y sociedad civil en general. En la categoría C, proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo tecnológico que se consideran como probada aportación a la ciencia y tecnología y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica, se galardona al folio número 001, correspondiente a la doctora Ana Lirian Martín del Pozo, a razón que ha desarrollado y mantenido de manera creativa las redes de monitoreo de ceniza y de monitoreo magnético del volcán Pupucatépetl. Estas redes se han ido conformando con más de 200 estaciones. Las redes han permitido el muestreo y análisis de las partículas para conocer su afectación a la Ciudad de México, tanto en el ambiente como en la salud de sus habitantes. Asimismo, con estas redes se han podido detectar los aumentos en la actividad volcánica. En consecuencia, la doctora Martín del Pozo ha desarrollado nuevas líneas de investigación como el estudio de multiparámetros volcánicos y con ello ha contribuido a la detección de ascenso de magma y cambios en la actividad eructiva. Estos parámetros son de suma importancia para la alerta eructiva en zonas densamente pobladas como la Ciudad de México. La doctora Martín del Pozo ha asesorado al CENEAM, que es el Espacio Aéreo Mexicano, sobre el impacto de la ceniza y sus trayectorias, lo que ayudó a redefinir las rutas aéreas. Además de su contribución científica, también realiza un continuo trabajo con las autoridades de protección civil en coordinación con Gobernación y Seguridad Pública, Semarnat, Sector Salud, gobiernos estatales y municipales. Su interés en que sus investigaciones ayuden a mitigar el riesgo de desastres la llevaron a hacer el primer mapa de peligros volcánicos de México, el del volcán de Colima, y después colaboró en el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Estos mapas sirven como base para que las autoridades elaboren sus planes de mitigación y evacuación, así como comunicar la amenaza volcánica a la población. La doctora del Pozo ha fungido como responsable de numerosos proyectos de investigación multidisciplinaria financiados por CONACYT, CENAPRED, CDMX y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Los resultados de sus investigaciones se reflejan en 97 publicaciones que son referente nacional e internacional. También ha realizado una intensa labor continua de docencia y formación de recursos humanos, habiendo dirigido 28 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Además, la doctora es fundadora del Comité Técnico Asesor de la Red Sísmica de la Ciudad de México y participa activamente en la evaluación de la sismicidad en la ciudad, lo que conlleva la reducción del riesgo sísmico en el área. Durante toda su carrera, la doctora Martín del Pozo ha llevado a cabo una continua e intensa labor de divulgación, en especial para la mitigación de desastres volcánicos, en medios de prensa, con más de 185 entrevistas en televisión y radio, y 50 conferencias en universidades, escuelas urbanas, rurales, hospitales y clínicas, así como numerosos talleres con las comunidades. Su labor y logros han sido ampliamente reconocidos, con la recepción de distinciones como el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, el de las Mujeres en la Ciencia de la Universidad de Colima por la aportación al conocimiento del volcán de Colima. También recibió el reconocimiento de protección civil del Comité Asesor del Pucatépetl, entre otros. Finalmente, agradezco a cada uno y cada uno de ustedes, integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, por su participación en este ejercicio para poder distinguir y galardonar a las personas aspirantes a la Medalla del Mérito en Ciencias del año 2023, Alfonso Luis Herrera. Muchas gracias, diputada secretaria. Les cuento. Muchas gracias, diputado presidente. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Adicional, diputado presidente. Al no existir más intervenciones, entonces procedemos a la votación correspondiente, por lo cual solicito que imitan su voz, su voto de viva voz conforme se les vaya nombrando. Diputado Cristian Montezuma González. Cristian Montezuma, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Diputada Indalí Pardillo Cadena. Indalí Pardillo Cadena, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, diputado Jonathan Colmenares Rentería, y la de la voz, diputada Frida Guillén, a favor. Diputado presidente, le informo que con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, el acuerdo por el que se emite la convocatoria y las bases para la entrega de la medalla al mérito en ciencias del año 2023, Alfonso Luis Herrera, queda aprobado. Muchas gracias, diputada secretaria. Le pido, por favor, proceda al desahogo del punto seis del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se procede al desahogo del punto número seis del orden del día relativo a asuntos generales. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Diputado presidente, al no existir más intervenciones, le informo que se han agotado los asuntos en cartera. Muchas gracias, diputada, por su apoyo en esta sesión para los trabajos en comento. Una vez agotados los asuntos en cartera y toda vez que se aprobó en esta sesión el punto cinco del orden del día relativo al dictamen por el que se otorga la medalla al mérito en ciencias del año 2023, Alfonso Luis Herrera, con fundamento en los artículos cincuenta y cinco y trescientos setenta y dos segundo párrafo del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales mandatan que la o las comisiones dictaminadoras deberán realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión solemne correspondientes y éstas a su vez deberán actuar en forma colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de la misión de la convocatoria hasta la elaboración del dictamen y como acabamos de aprobar dicho documento, se declara finalizada la sesión, siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos del lunes veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Por último, les informo que los documentos aprobados ya se encuentran a su disposición en la plataforma, por lo que les solicito su valioso apoyo para que los puedan firmar al concluir esta reunión. A todas y todos mis compañeros asistentes, muchas gracias por su asistencia y participación. Es un gusto poder colaborar con legisladoras y legisladores tan comprometidos en los procesos de trabajo de esta comisión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias.